Coge a los niños, coge a todos los niños, coge a todos los niños y ya había un carro en la puerta. Salen de Málaga todo. Empezaron con los coches, pero los coches tuvieron que ir dejándolos a la mitad antes de llegar a medir. Las mujeres dándole teta con los pechos fuera y los niños mamando. Fíjate, los niños mamando y las madres muertas. Empujándose y las carreteras llenas, llenas, la gente cayéndose a las cunetas, la gente como muerta y los cañonazos y el bombardeo las iba matando. Temiendo la muerte, temiendo la represión, huyeron por el único camino libre que había, que era la carretera de Málaga Almería. Muchos de ellos cayeron presos porque el hecho de haberse ido, de haber huido, ante, como decían, la llegada del ejército salvador, eso significaba una clara desafección para el régimen. Para detenir a la gente que llegaba a la... Para detenir a la gente que llegaba a la... Más de la gente que llegaba a la... Gracias por ver el video